Hola, soy Amy Sánchez y hoy les voy a enseñar a realizar una deliciosa carne en rollo con espinacas, con los productos del D1. Para el rollo de carne necesitamos carne molida, queso mozzarella tajado, jamón tajado, tocineta tipo sándwich, espinaca y para acompañarlo papas, chorizo vela y salami. Y para bañar nuestro rollo nos vamos a necesitar barbecue y miel. El primer paso para nuestro rollo es adobar la carne. La vamos a adobar con ajo y orégano que claramente encontramos en el D1. Agregamos sal al gusto y mezclamos muy bien. Para nuestro rollo primero vamos a hacer una cama de carne molida. La segunda capa, ponemos una capita de jamón. Seguimos con una capa de queso mozzarella tajado. Seguimos con una capa de salami y chorizo. Y por último la espinaca. Continuamos enrollando. Después de tener armado nuestro rollo, vamos a hacer una cama con una tocineta. Enrollamos una tocineta con nuestro rollo de carne. Con muchas ideas que no se nos desbaraten. Lo dejamos envuelto en el papel aluminio y lo metemos al horno en 180 grados, más o menos una hora. Para acompañar nuestro rollo de carne necesitamos unas papitas. Vamos a hacerles unos cortes que no lleguen al otro lado. Y las vamos a cocinar hasta que estén un poquito blanditas. Cuando enfríen nuestras papas, vamos a hacerles un cortecito. Así. Para poder meter las tajaditas de queso. Bueno. Bañamos nuestras papitas con un poquito de aceite. Agregamos un poquito de orégano. Y metemos unos buenos pedazos de queso. Después de envolverlas en el papel aluminio, las vamos a meter al horno junto con nuestro rollo de carne. Sacamos nuestras papitas del horno. Y les agregamos quesito parmesano. También conseguimos en tiendas de uno. Bastante quesito. Y lo metemos otra vez al horno. Un momentico hasta que se gratine el quesito. Antes de sacar nuestro rollito del horno, vamos a hacer una mezcla de salsa barbecue y miel. Para bañar nuestro rollo. Destapamos nuestro rollito. Y vamos a bañarlo con la salsita de barbecue y miel. Y lo metemos al horno nuevamente. Hasta que tenga un color doradito. Como caramelizado. Y lo servimos. Listo. Y así queda nuestro delicioso rollo de carne. Partimos un pedazito bien generoso. Para acompañar la papita, utilizamos queso crema. Una cucharadita. Y decoramos con una ramita de cilantro. Y así queda nuestro rollo de carne y nuestras papitas del horno.